Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de la solubilidad. La solubilidad es la capacidad de un material para disolverse en otro. Observa, si agarras un vaso de agua y le echas una cucharada de azúcar y la revuelves, verás cómo se disuelve al mezclarse, ya que después de un tiempo no verás los granos de azúcar. Esto es porque se dice que el agua es uno de los mejores disolventes que se conocen. Ahora, clasifiquemos estos objetos y alimentos en cuáles se pueden disolver en el agua y cuáles no. ¿Estás listo? Observa bien cada uno y clasifícalos. Bien, el café, también la leche, además del chocolate y la sal se pueden disolver en el agua, entre muchos otros, porque estos son sólo unos ejemplos. Mientras que las piedras, el aceite o el maíz, además de los frijoles, no se pueden disolver en el agua, ya que por más que los mezcles, se seguirá viendo cada uno de los elementos. El agua es una sustancia abundante en los seres vivos. ¿Sabías que el ser humano adulto está conformado por 65% del agua? También, un jitomate tiene 90% de agua. Además, un chapulín está conformado por tan sólo 40% de agua. ¡Qué interesante, ¿no? Si observas, nuestro cuerpo está conformado por agua desde que nacemos. Además, nuestros órganos también están conformados por agua. Y, para su funcionamiento óptimo, la necesitan. ¿Pero sabías que en un día pierdes tres cuartas partes del litro de agua? Esto a través de la orina, las heces y la transpiración, que es cuando sudas. Aunque también la recuperamos con los alimentos y al beber agua potable. Por eso es importante que estés tomando agua a cada rato. Ahora es momento de ver la solubilidad en la cocina. ¿Te has puesto a pensar qué es producto de la solubilidad? ¿Tú has comido algo que sea soluble? ¿O será importante la solubilidad en la cocina? Bueno, veamos más sobre esto. Los beneficios de la solubilidad los vemos todos los días. Ya que gracias a la mezcla del agua con las verduras y también con las especies, se producen los diferentes guisados que comemos. Y en las mañanas, también los licuados son producto de la solubilidad de la leche con el chocolate en polvo. Lo mismo pasa con el chocolate con el café. O también los tés, que es agua con té y con azúcar. Al igual que las aguas de diferente sabor, donde las características del agua se ven reflejadas con la mezcla junto con las frutas. La solubilidad también la vemos a diario. Y un ejemplo son los refrescos que contienen agua. Y esto permite la solubilidad de los azúcares y sales disueltos. Observa, cada botella de refresco contiene 12 cucharadas de azúcar. Y sin embargo, ¿tú ves esas 12 cucharadas en el refresco? No, ¿verdad? Esto pasa por la solubilidad del agua. Con el agua, usándolo como disolvente, también hace uso la industria para hacer medicamentos, jabones, suspensiones, detergentes y una gran variedad de comida. El ciclo del agua o el ciclo hidrológico es importante y un buen factor que propicia la solubilidad. Ya que cuando llueve, el agua disuelve las sales que existen en la tierra y éstas corren por los ríos hasta llegar al mar. Al irse concentrando a través del tiempo, ha provocado que el agua del mar tenga sabor salado. Pero, así como la solubilidad ha hecho que aumente la salinidad del mar, también se puede ver afectado el medio ambiente. Ya que muchos de los productos que usas en tu casa generan desechos, como la espuma de los jabones y los detergentes. Al igual que los disolventes químicos, los medicamentos caducados y los residuos de comida. Si todo esto se tira en las alcantarillas o coladeras del drenaje, van a correr todos esos químicos por los ríos. Y esa agua ya no se podrá utilizar, porque ya tiene químicos que dañan las plantas y que evitan su crecimiento. Dicha agua ya no la podrán utilizar los campesinos para el riego de sus tierras de cultivo. Y, si llega al mar, éste también será contaminado, provocando la muerte de su fauna. ¿Viste cómo la solubilidad también afecta la vida cotidiana? Debido a que el agua disuelve muchas sustancias, es fácil que se contamine. Es por esto que se clasifican en cuatro tipos de aguas. Las aguas residuales son las aguas que contienen productos de desechos. Las aguas domésticas o urbanas son las que provienen principalmente de los desechos de los hogares. Las aguas industriales son aquellas aguas que provienen de las fábricas y sus desechos dependen de los tipos de materiales con los que trabajen. Algunos son muy tóxicos, por lo tanto, estas aguas suelen estar igualmente gran contaminadas. Las aguas agrícolas llevan disueltos herbicidas, insecticidas y fertilizantes, ya que son las aguas que utilizan los campesinos. Ahora veamos la temperatura y su efecto en la solubilidad. Un dato importante es que a mayor temperatura se facilita el proceso de la disolución de los elementos. Por ejemplo, tú has visto la gelatina así, pero ésta es el resultado de la solubilidad a temperatura alta. O demasiado alta para que sea más fácil el proceso. Ya que para hacerla se revolvió en agua la gelatina en polvo, pero si esa agua está fría, se ven los granos de gelatina. ¿Observas? ¿Lo has notado en tu casa? Por lo tanto, es necesario elevar la temperatura, porque a mayor temperatura más rápido se disuelven todos los elementos, y ya no se ven los grumos de la gelatina en polvo. Es por esto que el proceso de solubilidad es más rápido a mayor temperatura. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido sobre la importancia de la solubilidad. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias.